Con lo prometedor que había empezado el día Y mira ahora, mi monstruo está muerto y aún sigo sin tener el libro de la paz Y todo por tu culpa sin paz Ajá, ¿y tú eres? Hades, el dios del inframundo Seguro habrás visto mi imagen en los muros del templo Sí, claro ¿Sabes ganas en persona? Ajá, oye, volvamos a ver mi monstruo De acuerdo, oye, lo siento muchísimo, de verdad le pido perdón de corazón Ajá, ajá, de corazón, del tuyo Simba, tú no tienes corazón Eso es lo que más me gusta de ti Por eso, deja de que sigas con vida Pero hay una cosa que tienes que hacer por mí El libro de la paz Tráemelo Claro Oye, hay un problema, mi hija, porque ya yo no tenía mis planes Pero pedir rescate, hacerme rico Cosas mías Te conformas con tan poco, Simba Róbalo para pedir un rescate Y tendrás para vagar en una isla desierta Róbalo para mí Y podrás comprar la playa La isla Y el mundo entero Mmm Me dejas vivir Me haces rico Me retiro del paraíso No me ve inconveniente, pero Cumple tu palabra Simba Cuando un dios da su palabra Es un compromiso eterno De acuerdo Haz esto Sabía que te convencería Bien Cuando hayas robado el libro Sigue la estrella que hay más allá del horizonte Allá llegarás a Tártaro Mi reino del caos El Tártaro Te veré allí Será o no esta cita Bien ¿Por dónde llevamos? Sí No podía respirar Simba Simba Reconozco que es muy lindo Al igual que creerlo Fetus Muy buen trabajo Más y paz Te veré allí Gracias por ver el video.